muy buenos días amigas y amigos del box sábado 25 de junio del 2022 y acá en el gimnasio del treino el fautino silguero segundo turno y tenemos el joven jesús nazareno que dios bendiga en estos guerreros que están pasando hoy es lindo sábado para todos que dios lo